adrián beltré será exaltado al salón de la fama de los rangers de texas señores gracias por estar con nosotros decimos de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse en nuestro canal compartan nuestros vídeos edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones les da las gracias a ustedes que son parte de ya de nuestra familia de ml deporte señores los rangers de texas y confirmaron que el antesalista dominicano quien jugó por ocho temporadas con el conjunto texano será exaltado de exaltado dentro del salón de su salón de la fama como parte de la clase del año 2021 así es los rangers de texas pues han confirmado a través de sus redes sociales que uno de sus mejores peloteros el dominicano que ha hecho historia en las grandes ligas formará parte de su conjunto en el salón de la fama adrián beltré pues uno de los antesalistas latinos más reconocidos ocupa pues un sitial dentro de los inmortales del conjunto de los rangers de texas ya pues la decisión era de esperarse luego de que el equipo retirara el número con el que jugaba adrián beltré pues en el año 2019 lo retiraron el equipo de los rangers de texas el coja fue miembro de los rangers durante ocho temporadas y le apodaron allá dentro de ocho temporadas durante ocho temporadas jugó con los grandes de texas dentro de los que tuvo resultados sumamente expositivos para el equipo pues terminó bateando por para promedio de punto 304 con 199 cuadrangulares 699 carreras remolcadas y 612 anotadas adicionalmente logró un porcentaje de envasarse de pues de punto de psd o pp perdón de punto 357 así es un muy buen porcentaje de bases en totales que fue a 2133 así de señores es los otros logros pues sólo fueron tres viajes luego de estrellas con el conjunto así como tres galardones al guante de oro por su estelar defensa en la tercera base y dos premios bate de plata terminó pues con votos para jugador más valioso en seis de sus ocho campañas con los rangers de texas incluida cuatro dentro de las que culminó dentro de los diez más votados a 10 el pelotero dominicano anunció su retiro como jugador de las grandes ligas en el 20 de noviembre del año 2018 después de una prolongada carrera de 21 años que inició con los toyers de los ángeles entre las temporadas 90 y 1998 y 2004 luego fue miembro de los marineros de seattle del 2005 al 2009 también estuvo con los medias rojas de boston en el 2010 y culminó su carrera con los rangers de texas del 2011 hasta el 2018 así es señores entre los jugadores latinos que han pasado por las grandes ligas ubica entre los líderes de todos los tiempos en dobles con 636 juegos jugados con 2933 bases totales de 5309 hicks 3166 extra bases en 1151 a carreras impulsadas 1707 y cuadrangulares 477 pues su producción junto a su carisma lo convirtieron en un jugador pues es sumamente fácil de animar y muy querido dentro del estado de los de texas y del equipo de los rangers en especial por sus diversas interacciones con su hermano menor elvis andrews que dicho sea paso ahora está con los atléticos de oklahoma así que nos alegra muchísimo enormemente pues que los rangers de texas pues exalten al salón de la fama del equipo a el de origen dominicano adrian beltre señores dejen sus comentarios por favor en ese sentido y por favor suscríbanse y recuerden a nuestro canal compartan nuestros vídeos gracias gracias mil por estar y con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes